Ya tú conoces maldito Joder Jairo Oni Te veo mi lumina desde arriba El que te canta es Nay Nay Empaque tu mismo y no te dejes caguar Y rompibir Yo te dejes con ellos No, 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 ya Si mi mosa Cago en la buce Empezó a la droga Hey ya Guaje un besito Eres un puntazo Yo sabe que te estoy jurado Un talentazo A la rica A la rica Eba tu bea a mí me escribes Y yo no digo nada A la rica A la rica Eba tu bea a mí me escribes Y yo no digo nada A la rica A la rica A la rica No te dejes perfiado Que te la voy a levantar A la rica A la rica Ay tu bea a mí me escribes Y yo no digo nada A la rica A la rica Ay no te dejes perfiado Que te la voy a levantar No quiero que vuelas Las dos chamas No me hagan grises Que tu bea está fácil Easy Yo la conozco ya Le dole a mi toda Yo sé que es la mimísima La mimísima La mimísima Y voy a decirte ma Que tú estás facilito Yo soy MLC Te reé menudito Y acogemos que voy a decirte tío Y tú Y que mamá Me pide Empújate tú mismo Que yo no te descargo Rumpi B Te doy el camello Ana, una, una Así mismo Se acabó el la uso Y empezó el atropello Aguajeón Decíte re un puntazo Yo soy actista Y te juro en talentazo Rarí Tarará Eva tu bea a mí me escribe Y yo no digo na' Si, 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 si Lo canto lindito Ey, pero si te vas a la garra Te vas tú Ando contito y roba Gay, Luciano Ey, ey, ey Juma con revarto Te vema y que vaya el rock O sea que me es bombo Y del mundo gritando gerente Tanquería viene, tanque Y la nuez por la suya El nuevo presidente Ey, ey Yo dos chame a mí Tararí Tarará Eva tu bea a mí me escribe Y yo no digo na' Tararí Tarará Ey, otra perfeo Que te la voy a leantar Tararí Tarará Ey, tu bea a mí me escribe Y yo no digo na' Tararí Tarará Ey, no te ha perfeo Que te la voy a leantar Tararán suave Dice que yo si la voy a amparar Echa el olivello Muevo el trofeo Papi ti coja foco la lamparra Pa' que genia tome la ganda Le cumple el deseo Pa' que huile pa' que te tome Mejor de popo peando canciones Eléctrica por los bombos Son Johnny Morena Salimos de la calle pa' la esquina Dayan tiburón Chame un chaybón pa' ni Meli Meli Ana Herrera Cali y Arué En esta talla me sirve a cualquiera Eléctrica por los bombos Eléctrica por los bombos Eléctrica por los bombos